¿Qué tal? Nos encontramos aquí literalmente en las costas de Texas, estamos aquí en la isla de Galveston, aquí está el Golfo de México y bueno, pues estos vientos tenues, aunque ustedes no lo crean, estos son nada que ver una intensidad de un huracán, ni siquiera de categoría 1 estamos hablando de una parte baja, de una tormenta tropical que está haciendo su paso ahorita por el Golfo de México esa tormenta tropical Beta, por primera, por segunda vez en la historia, se tiene que llegar a la nomenclatura de los nombres griegos del alfabeto griego, por el hecho de que el alfabeto de nomenclaturas del Centro Nacional de Huracanes con el alfabeto convencional se acabó por el número de tormentas que hubo en este 2020 la última vez que pasó fue en el 2005, cuando también tuvieron que utilizarse los nombres del alfabeto griego después lo que ahorita estamos en Beta, el que sigue va a ser Gamma, después Delta, después Eferlon y bueno, el resto del alfabeto griego que francamente no me lo sé actualmente ahorita Beta se encuentra aproximadamente a hora y media en carretera donde estamos los dos localizados entre Corpus Christi, bueno, entre Victoria, Texas y Galveston, no obstante, estas bandas de viento y de lluvia que ahorita no está lloviendo, pero sí, obviamente están detectando el viento de repente entran ráfagas de hasta 90 millas por hora, o sea, prácticamente a velocidad de huracán entre 70 a 90 millas por hora y obviamente impulsan unas bandas de lluvia que están causando fuertes inundaciones aquí en Galveston y en áreas del sur de la ciudad de Houston, Texas el problema es de que Beta está haciendo un paso agónicamente lento, prácticamente meroreando en los últimos metros, en los últimos kilómetros antes de llegar a las cuerpas de Corpus Christi que llegará probablemente como una depresión tropical, entre una tormenta tropical y una depresión tropical con vientos máximos sostenidos entre 35 a 45 millas por hora y ráfagas hasta el 70 y el problema es de que se quedará y meroreando como lo hizo Harvey en su momento durante los primeros tres días hasta virar hacia el norte y prácticamente el ojo de esta tormenta o depresión tropical estará pasando donde yo estoy aquí reportando en estos momentos, el día de mañana pasado a más tardar no estamos hablando de una situación catastrófica como la que se vio en el 2017 con Harvey con una tormenta que actuó de manera atípica como lo que está haciendo Beta por el simple hecho de que no existe esa humedad en la atmósfera estamos hablando de que Beta no pudo desarrollarse como un huracán debido a que ha estado en el Golfo de México prácticamente desde que se formó en el Golfo de Campeche durante ya tres, cuatro días suficiente como para haberse intensificado a un huracán de alto calibre por el hecho de que, salvo que las aguas de este Golfo de México están ahorita tibias y han estado cálidas, de tibias a cálidas durante todo el verano el aire, la atmósfera está muy seca prácticamente quitándole el octanaje a la gasolina que necesita un huracán para poder desarrollarse y para poder crear daños catastróficos como lo que vimos con Laura y como lo que vimos con Sally hablando de esos dos lugares, que es en el Golfo de México allá en Nuevo Orleans, allá en Luciana, allá en Lake Charles la lluvia, especialmente porque allá en esas áreas la atmósfera no está tan seca como ahorita en el este de Texas si está desarrollando muchísima lluvia, muchísimas tormentas este sistema Beta, imagínense ustedes o sea, estamos aquí literalmente a cinco horas en carretera a Lake Charles o Nuevo Orleans y ya está ahí saturados de agua por los huracanes que habían pasado antes bueno, pues este sistema tropical de la tormenta Beta les está causando muchísima lluvia que no necesitan ahorita especialmente en las áreas devastadas por Laura allá en Lake Charles aquí es cuestión de, depende en qué área estás aquí estamos aproximadamente a dos metros sobre el nivel del mar debido a que esta pared, por decirlo así, el Sea Wall la pared de mar, fue construida después del terrible huracán en 1900 que devastó todo lo que vino siendo la joya de Texas que antes era Galveston, antes de que fuera Houston la ciudad más importante de Texas era esta ciudad de Galveston la cual lo destruyó por completo fue tener que ser reconstruida imagínense un huracán categoría 5 en la historia había impactado una zona metropolitana con categoría 5, más de 10 mil muertos en aquella ocasión no existía ningún tipo de tecnología para avisar el monstruo que venía en ese huracán, que así se llama el huracán de Galveston para salvar esas más de 10 mil personas que fallecieron en esta isla de Galveston y es por eso que construyeron esta pared que nos hace estar arriba del nivel del mar aproximadamente dos metros aquí a mi espalda este edificio, esta tienda es nueva, aquí había un muelle un muelle que quedó destruido tras el paso del huracán Ike en el 2008 un huracán tenue en comparación de Catrina comparación de Rita que fueron huracanes 5 y 3 respectivamente y bueno, pues este huracán categoría 2 que pasó aquí el ojo del huracán exactamente por estas áreas destruyó este muelle y pues o sea, repito dependiendo en qué área estás aquí no es muy tenue aunque estamos muy cerca del mar no es muy propenso a inundaciones porque estamos tan arriba con esta pared que estamos aquí en mi espalda protegiéndonos por el otro lado de la isla antes de que cayera la primera gota de esta tormenta tropical beta ya hay áreas inundadas el aeropuerto de Galveston está inundado y también hay que recordar que en ese aeropuerto es donde llegan los niños o los adolescentes que sufren de quemaduras severas cuando pasan explosiones en México y que requieren atención aquí en la unidad de quemaduras en el Shiner Hospital aquí en Galveston, Texas es en ese aeropuerto donde aterrizan y hoy por hoy está ahorita inundado se espera que esta tormenta estará haciendo su paso lento de los siguientes 48 a 36 horas hasta que salga disparado ya que se vaya ese aire seco entre el frente frío y se lo lleve hacia Luciana y por supuesto tenemos al pendiente debido a que por la cantidad de tiempo que va hasta en el área y unas ciudades que están tan propensas a las inundaciones es muy lógico esperar que vayamos a ver estas inundaciones no solamente aquí en Galveston pero también en el sur de la ciudad de Houston, Texas y otras áreas aledañas a la tercera ciudad más conglomerada de la Unión Americana reportando de la ciudad de Galveston, Texas Francisco Villalobos envío especial